Ahí está, y con Joel Barros ha venido Celeste para darnos a conocer parte de su producción musical. Muchísimas gracias. A ustedes. Y contanos qué van a cantar, qué van a hacer. Bueno, para empezar, una cueca de Palorma que se llama La Refranera. Gracias. La Refranera Buen vino, hace buenas años, me dijo una viñadora, yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Canta mi refranera completa, de tu rimero al empero, a esa musa minera y pueblera, de troveros piñateros. La canción de los jugadores, de los cuyanos piñares. ¿Qué es eso que llaman agua? Descolorido y sin gusto, dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Y dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo. Para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo. Y para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo. Canta mi refranera completa, de tu rimero al empero, a esa musa minera y pueblera, de troveros piñateros. La canción de los plenares, de los cuyanos piñares. ¡Qué bonito! Gracias. Y el regalo de una señora que iba pasando y se enganchó a escuchar. Gracias.